...térmica de 5 grados y medio bajo cero, 3, 2 bajo cero, no se ponga contento. No, no, bajo cero. Una helada tioca. El gusto, sí, como dicen en el campo, el gusto de recibir a Erika Lanzini, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencias Políticas y siempre, cada vez que hay elecciones, la convocamos porque nos desazna. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo va? Casi doctora. ¿Eh? ¿Ah, casi doctora? Sí, estoy ahí en proceso de... Ah, bueno, nosotros ya te... Sí, sí, a ver si después me hacen... Sí, como... Como algunos ingenieros. Algunos ingenieros. Está muy bien, vale la aclaración. Bueno, Erika, arranquemos de lo general. ¿Qué se vota este domingo en la Argentina y qué votamos particularmente en Tandil? Bueno, en principio lo que se eligen son candidatos y candidatas que van a participar en la elección general del 27 de octubre, por eso la sigla PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, porque lo que se está es eligiendo entre un conjunto de precandidatos y precandidatas de distintas listas partidarias. Este año, boleta amplia porque se eligen cargos para ejecutivos y para legislativos, tanto a nivel local, provincial como nacional. Así que al menos va a haber cinco cuerpos en las boletas que estén completas. En el caso de Provincia de Buenos Aires, no hay provincias que van a tener algún cuerpo más de acuerdo a qué legislativos nacionales estén eligiendo. Algunas más cortas también que ya han elegido. Y va a haber más cortas también, sí, claro. Incluso aquí también va a haber algunas más cortas, después vamos a contar cantidad de boletas y demás. En Tandil vamos a estar eligiendo presidente y vice, diputados nacionales, gobernador y vice, diputados provinciales, porque estamos en la quinta sección electoral y en esta oportunidad nos toca elegir diputados provinciales. Y luego el último campo de la boleta que son los cargos locales, intendentes, concejales y consejeros, consejeras escolares. Correcto. Bien, y con respecto a estas elecciones, que insistimos, son obligatorias. En Tandil vamos a tener la particularidad que por primera vez se instaura, vamos a votar dentro de los circuitos electorales. Sí, la verdad es que es una propuesta que, más allá de que en esta oportunidad y por ser la primera vez, sabemos que a algunos electores les ha traído complicaciones porque en lugar de haber quedado más próximos al domicilio, terminaron en lugares más lejanos. No así la mayoría, los circuitos electorales tienen este propósito que además es uno de los principios que traía la ley que instauraba las PASO, que es que las personas pudieran votar cerca de su domicilio. Y eso también va a permitir tener un conocimiento más real de las necesidades y demandas y preferencias políticas por sectores. Creo que es un gran avance lo de los circuitos electorales. Es una iniciativa que además fue muy trabajada tanto por el legislativo como por profesionales de la Universidad Nacional del Centro. Así que en esta oportunidad, con esas dificultades, con las fallas que implica esto, me acuerdo la primera vez que se eligió en las PASO también hubo mucha complicación. Cada vez que hay una modificación en el circuito o en el régimen electoral suele traer alguna complicación, pero esa es la novedad, ¿no? Bueno, que trae otra complicación. Hay que mirar dónde votamos, no confiarnos en dónde votábamos en la última oportunidad. Y a la vez otra obligación también trae para el Estado de mantener los padrones actualizados. Porque, bueno, es muchísima la gente que aparece con domicilios de hace 20 años, pese a que han realizado una serie de trámites oportunamente ante el registro civil. Sí, incluso gente que en la última elección le figuraba el domicilio actual y en esta le aparece un domicilio anterior. O casos, nada, yo en caso personal con mis hijos e hijas voto en distinto lugar con el mismo domicilio. Y entre ellos, dos de mis hijos tienen distinto domicilio en su DNI y votan en el mismo lugar. O sea que hay como todavía algunas cuestiones a resolver, pero la iniciativa es positiva y además, porque esto, digo, la preferencia política por sector, si bien es cierto que va a permitir que las fuerzas políticas tengan más claro qué circuitos caminar en las previas a las elecciones, también implican, bueno, reconocer demandas particulares. No toda la ciudad vota del mismo modo, no toda la ciudad tiene las mismas preferencias. E indudablemente, con el correr del tiempo, esta forma de organización va a posibilitar a cada circuito dentro de la ciudad poder establecer algunas demandas específicas porque la territorialidad marca esas diferencias. Así que, bienvenidos los circuitos. Y al elector, digamos, la comodidad de hacerlo dentro de su barrio, de no tener que gastar en transporte. Totalmente. También es otro tema bastante, que pesa en el momento de ir a votar, ¿no? Como todo. Totalmente. De hecho, muchas elecciones anteriores, la demanda era que el transporte fuera gratuito, digamos, que hubiese más o menos, de acuerdo a las zonas de la ciudad, transporte. Eso también generaba complicaciones para las mismas empresas de transporte. La verdad es que es una ventaja poder votar cuando esté el circuito bien... Aceitado. Sí, el mecanismo aceitado, poder votar en la escuela más próxima. Hay una cuestión de sentido de pertenencia, es la escuela de tu barrio. Me parece que son todas cuestiones positivas. Algunos, aunque votan dentro, por ahí no se termina de entender que es un circuito electoral porque dicen, yo voto a 12 cuadras de mi casa y tengo una escuela en la esquina. Ahora, ¿cómo explicar esto? Una vez más, lo hemos hecho varias veces, de que en realidad no votamos en la escuela más cercana, sino que votamos dentro de nuestro circuito. Yo digo dentro de nuestra zona, porque la palabra circuito por ahí todavía no está incorporado como una determinada zona que es donde nosotros vivimos. Sí, de hecho, la ciudad, lo que se hizo en el armado de los circuitos electorales, la ciudad se fraccionó, por decirlo de alguna forma, el plano urbano en 12 pequeños pedazos. En esos 12 pequeños pedazos del plano puede haber más de una escuela y no necesariamente me va a tocar en la escuela de al lado de mi casa, sino en una escuela que esté dentro de esa porción de plano que se ha denominado circuito electoral. Debiera ser así. Votaba históricamente por apellido en la escuela técnica que me quedaba a dos cuadras de mi casa, ahora tengo que votar en normal que me queda cinco. Pero está dentro del circuito. No se queje, Rodolfo. No, no me quejo. Está dentro del circuito y lo que se trabajó muchísimo, los profesionales, sobre todo de geografía, trabajaron mucho es en contemplar las distancias máximas dentro de ese circuito. Puede ser que a uno le toque a 10 cuadras la escuela más próxima, pero no le debiera tocar, salvando las fallas que hemos comentado al principio, a 28 cuadras. Entonces en el circuito puede haber más de un establecimiento. En Villa Italia el circuito contempla cuatro establecimientos educativos. Te puede tocar en cualquiera de esos cuatro. Puede ocurrir que en los circuitos con menos densidad poblacional, que son más grandes en extensión, que por ahí sí sean los lugares más lejanos. Más lejanos y después han aparecido situaciones que pueden ser complicadas a la hora de movilizarse, como una sede de votación en el campus universitario, que es un lugar que no tenemos incorporado dentro de lo que son los lugares de votación y que si uno piensa, vive en el centro, le quedan varias cuadras y además le ha tocado ir al campus universitario a gente que vive incluso más alejado del centro. Claro, acá recordemos dos cuestiones. O no tenés actualizado el documento o es, digamos, si a alguien le pasó eso, puede ser que no tenga actualizado el documento o que haya sido uno de esos errores de los que venimos a hablar. Exactamente, sí. Que en la, digamos, cuando se hace la demarcación por circuitos y domicilios, entiendo que ahí ha funcionado una cuestión georreferencial de calles de tal a tal altura, etcétera, etcétera, y de alguna manera ahí han aparecido fallas que entiendo se van a ir revisando. Una aclaración es que no se van a revisar para la elección general de octubre, digamos. ¿Dónde te toca ahora? No, nos toca ahora, nos toca en octubre. Esto es aceitar el mecanismo para la elección del 2021. Pero este año, donde nos tocó en la primaria, nos va a tocar en la elección general. Bien. Erika Lanzini, vamos a seguir en el próximo bloque. Dejemos algunas preguntas pendientes. Yo tengo una. A ver, bueno, un poco sobre lo que se elige concretamente, porque hay algunas categorías en las cuales directamente, bueno, no hay competencia, por así decirlo, pese a que uno escucha en los grandes medios como que se ha hecho de esto como si fuera una gran encuesta. Pero en definitiva, hay muchas categorías en las cuales no hay competencia, que es, bueno, el criterio que hay que seguir. ¿Tengo que poner igual el voto o no? ¿Qué es lo que se sugiere? Esa es una pregunta. Y la otra que yo le hago, o le dejo para el próximo bloque, es el voto en blanco. Vos viste que dicen, no, pero si votás en blanco favoreces a, y ahí le ponen un nombre. ¿Qué pasa con el voto en blanco? ¿Qué pasa con los votos impugnados? ¿Votos válidos? ¿No válidos? Algunas cuestiones a tener en cuenta. Hablando justamente de lo que son las PASO, planteándonos casos particulares de inconvenientes o que les ha tocado a escuelas absolutamente lejanas. Alguien que nos dice que su hermano falleció hace 20 años y que figuran los padrones. Bueno, todo esto son partes seguramente también de los comentarios que recibe habitualmente. Sí, claro. Bueno, ahí recordemos como dos instancias. En principio esto debería estar ajustado en cruce de datos entre Cámara Nacional Electoral y registro de las personas. Luego sucede que como estamos en un Estado federal, los registros son provinciales. Entonces siempre hay como dificultades para que eso se logre de manera automática. Y recordar que siempre tenemos una instancia de consulta de padrón previa donde podemos consultar por nosotros, pero además sabiendo, por ejemplo, en este caso de este señor que se comunica, que tiene un hermano fallecido hace tiempo, que puede hacer el reclamo, digamos. En el mes de mayo, cada año electoral, en el mes de mayo hay un periodo de consulta previa de padrones donde uno puede enviar un reclamo porque su domicilio no fue actualizado, etcétera. O bien hacer denuncias cuando detecta que en el padrón electoral figuran personas que no viven o que hace años que están en el exterior y entonces debían estar en otro padrón para poder votar desde el lugar en el que están, etcétera. Todo eso en el mes de mayo de cada año electoral se puede reclamar. Entiendo que a veces es difícil, que la gente no está atenta en mayo a estas cuestiones, pero como para ir teniéndolo en cuenta. La famosa época de exhibición de padrones que uno a veces con el término no entiende para qué lo exhiben, para qué lo muestran, es para hacer todas estas correcciones. Exacto. Y después hay una instancia también, digamos, si uno ingresa así como puede entrar a hacer el descargo porque no se pudo presentar a votar, que es una posibilidad, que es una pregunta que suele ser recurrente, bueno, ¿qué sucede si no voy a votar? Sabiendo que el voto es obligatorio. Ahí va la pregunta, ¿cuál es la multa por no votar y cuáles son las excepciones? Claro, digamos, la multa va entre 50 y 500 pesos, ya desde hace un par de elecciones y ese es el monto, no ha variado. Las excepciones por ley son estando a más de 500 kilómetros de distancia del lugar de votación o por razones de salud y se pueden hacer los descargos correspondientes una vez pasada el acto eleccionario a través de la misma página web de consulta del padrón. Hay un registro que se llama, la página es infractores.padron.gov.ar, uno ingresa ahí, incluso puede ver en las últimas elecciones, creo que desde el 2011 en adelante, le figura si no fue a votar en alguna de esas oportunidades y puede descargar incluso ahí mismo la boleta para pagar la multa, pero además en los días posteriores a la elección puede ingresar a hacer el descargo correspondiente de por qué no pudo presentarse a votar. Recuerdo que durante muchos años decíamos, bueno, hay que ir a la comisaría más cercana y hacer la denuncia y en las comisarías se acordaban mucho de quienes decíamos eso porque se encontraban abarrotados de gente diciendo, no puedo ir a votar, quiero dejar registrado eso. Bueno, ahora se puede hacer a través de la web, uno escanea la documentación que certifica o que estaba a una distancia que no podía. Incluso en elecciones anteriores ha pasado de gente que no está a 500, pero está estudiantes que están en La Plata o que están en Buenos Aires. No son 500 kilómetros, pero hay que tener el recurso económico para pagarse un pasaje y de vuelta, que hoy es mucho dinero. Entonces hacen un descargo, dicen estoy actualmente estudiando acá, se hace un descargo. Después la justicia electoral es la que resuelve esa situación. ¿Cómo certifico eso? A ver, de que estoy, por ejemplo, a 500 kilómetros. Desde que, digo, uno puede tener un pasaje, un turno en un médico que está en ese lugar, una certificación, digamos, de cualquier tipo que pueda dar cuenta que ese día estuvo en ese lugar. Erika, estamos con Erika Lanzini, licenciada en Relaciones Internacionales. ¿Voto en blanco? ¿Voto válido, inválido, impugnado? Viste, no sé si es un mito o una realidad. Mirá, si votás en blanco estás favoreciendo a... y te ponen ahí un nombre. Sí, a la fuerza mayoritaria. Históricamente, digamos, esa es la... Por una cuestión del sistema electoral, digamos, de la regla electoral que se utiliza para la distribución de cargos, el voto en blanco favorece a la fuerza mayoritaria. Favorece al que va, digamos, al que gana en esa elección. Al que tiene más cantidad de votos, porque son votos válidos. Y finalmente en la distribución de cargos, por nuestra regla electoral en Provincia de Buenos Aires, todo el resto, digamos, cuando se distribuyen los cargos, se dice 10 concejales. Por ejemplo, en nuestra ciudad hay tanta cantidad de votos y se va distribuyendo por fuerza política para cubrir, pero se distribuye uno para cada fuerza que alcanzó el mínimo porcentaje de votos, que es el equivalente a la fracción entre el total de votos y los cargos a repartir. Luego, para quienes les sobran votos, no sé si la estoy complicando mucho, uno para cada uno, y todo el resto de los cargos que queden para distribuir van a la fuerza de más cantidad de votos. Entonces, siempre esto, si el voto no va para ninguna fuerza en particular, termina favoreciendo a la fuerza mayoritaria. ¿Y en este caso de las PASO? Sería distinto porque no estamos eligiendo los cargos. La realidad va a depender de, claro, no hay cargos que se estén definiendo ahora y el voto en blanco en esta oportunidad no afecta más que la posibilidad de aquellos partidos que no llegan al 1,5%, que es el mínimo exigido para pasar a la elección general, que no alcancen. Digamos, si uno vota en blanco en lugar de votar a una de esas fuerzas, está impidiendo que esa fuerza llegue, pero, digamos, es un voto válido, es una decisión democrática sumamente respetable, el voto en blanco, que no es lo mismo que un voto nulo. Digamos, cuando uno emite un voto nulo, si bien... ¿Cuál sería el nulo? A ver. Y el nulo cuando se ponen dos boletas por el mismo cuerpo que se está compitiendo, digamos, por ejemplo, para intendente, dos boletas de distinto partido, ese voto es nulo, porque uno no puede, el presidente o la presidenta de mesa no puede saber a quién de los dos quería votar, el voto se anula. Cuando la boleta está rota y no se pueden leer los datos, sobre todo en la parte superior, que es donde dice qué cargo se compite, qué corresponde al distrito de acá, etc. La parte de abajo puede estar dañada y en ese caso se tiene que considerar válido, pero no la parte donde está qué es lo que estamos votando. Cuando se introducen objetos extraños en el sobre. Todos recordamos en el 2001 lo que fue, salían fetas de salame de los sobres, digamos, cosas de ese tipo. En esa época fue muy famosa la figurita de Clemente, que salían todos los sobres. Esos son votos nulos, digamos, y esos no se consideran. También son formas de expresión, ¿no? Que no es lo mismo que no ir a votar, pero de todas maneras no tiene la misma validez que un voto en blanco. Ahora, para todos los que están preguntando, en el final de la nota vamos a recordar la página para hacer los descargos. Aquellos que no pueden ir a votar, en el final de la nota reiteramos entonces los descargos. ¿Había quedado alguna pregunta, Rodolfo? Sí, lo que tiene que ver justamente con, bueno, las elecciones donde hay cargos donde directamente no hay competencia o cargos donde, o mejor dicho, cargos no, sino listas donde no hay competencia. Evidentemente hay un criterio bastante particular de muchos que han tomado para esta elección, ¿no? Sí, la verdad es que mirando, yo especialmente estudio provincia de Buenos Aires, y mirando, no la misma realidad que se da en Tandil, se da en otros municipios, ¿no? En Tandil, por ejemplo, hay dos listas, la competencia se va a dar en la lista de Juntos por el Cambio, que presenta dos listas de precandidatos, pero en otros municipios eso se conformó en una sola lista, en otros municipios hay hasta cinco listas de Juntos por el Cambio, lo mismo pasa con el Frente de Todos, que en algunos municipios tiene hasta siete listas en competencia, entonces en muchas ocasiones eso se da por definiciones partidarias desde el nivel nacional, en toda su estructura, y en muchos casos tiene que ver con lo que se resuelve en los niveles locales. Digamos, ¿cuál es la situación en Tandil en particular? En particular hay nueve listas de precandidatos, y bueno, ocho de precandidatos y una de precandidata, que es el único caso de precandidata mujer, es el de André Almenta, y van a quedar muchas menos en la elección general porque se va a dar esta situación. En principio quienes compiten, que son dos fuerzas partidarias que presentan más de una lista, van a terminar teniendo una única lista de candidatos, y luego muchas de esas listas no van a llegar al 1,5%, muchas, varias de esas listas no van a llegar al 1,5% y por lo tanto no van a pasar a la instancia general. Esta elección además está manifestándose una tendencia a la polarización entre dos fuerzas políticas, por lo tanto va a disminuir la cantidad de listas que lleguen a las generales. Y otro dato de color para esta elección es que hay 10 precandidatos a presidentes, 10 precandidatos a gobernadores y en nuestro caso 9 precandidatos a intendentes. No coinciden, no necesariamente son de la misma fuerza partidaria, por lo tanto en el cuarto oscuro podemos encontrar si es que hay listas de todas estas opciones, más de un año sucede que hay listas de precandidatos que se inscriben, son aprobadas para participar de la elección, pero ni siquiera llegan boletas, ni siquiera envían boletas. Entonces podemos encontrar listas con un solo cuerpo, con 3, 4 cuerpos, de acuerdo a si compiten en los niveles nacionales y provinciales, y con 5 que va a ser la más amplia. Una de las primarias que tenemos aquí en Tandil tiene que ver con Partido Dignidad Popular, cuyos candidatos no han dado señales de vida, inclusive los hemos rastreado y no han aparecido, no sé si vendrán o no las boletas. Claro, y es muy probable que o haya boletas dentro de la urna, no siempre vienen dentro de las urnas para el presidente de mesa boletas de todos los partidos, porque hay fuerzas partidarias que ni siquiera hacen la impresión de esas boletas. Entonces no necesariamente va a haber de todas las fuerzas. ¿Qué pasa si yo quiero votar a uno de estos candidatos que está legalmente habilitado y no están las boletas? La responsabilidad de la presencia de boletas en cada una de las mesas es de las fuerzas partidarias, o sea, de los fiscales y las fiscales de cada una de las fuerzas partidarias. Esto ha sucedido más de una vez que una persona quiere votar a determinada fuerza y no encuentra la boleta en el cuarto oscuro, y la responsabilidad de que haya boletas es de las fuerzas partidarias. Por lo tanto, la verdad es que no se puede resolver esa situación, no se puede parar la elección de esa mesa porque no haya boletas de esa fuerza, y por eso es importante el trabajo que hace cada uno y cada una de los fiscales ese día. Erika, recordamos la página, por favor, de infractores, que varios nos estaban preguntando, aclarando que van a poder ingresar ahora, pero van a aparecer si hay alguna infracción anterior. Claro, aparece consultar en este momento si es la anterior. Después de las elecciones, en general eso demora uno o dos días, ya van a poder hacer el descargo, infractores.padron.gob.ar. Infractores.padron.gob.ar. Edades en las cuales es obligatorio votar y hasta cuándo o desde cuándo se puede votar. A ver. Obligatorio de 18 a 70 años, más de 70 es optativo, entre 16 y 18 es opcional. Una aclaración o advertencia con respecto a esto se considera 18 años cumplidos a la elección general, al 27 de octubre. Si alguien cumple 18 años entre este domingo y el 27 de octubre, tiene obligación de votar porque se contempla la edad desde el 27 de octubre. Ericka, muchísimas gracias. ¿Se entendió? Correcto. Bien. El mismo criterio para los de 16. El mismo criterio para los de 16. Pueden llegar a votar en la PASO jóvenes de 15 años porque cumplen 16 al 27 de octubre y siempre la fecha de edad para la conformación de padrones es la fecha de la elección general. Ericka, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Como siempre, Ericka Lanzini charlando con nosotros, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y siempre nos viene a ilustrar un poquito acerca de...